Muy buenos días para todos. Creo que está siendo una mañana muy productiva, realmente muy interesantes. Las intervenciones nos han enriquecido muchísimo. Mi nombre es César Carrillo. Como lo decía Claudia, hago parte del equipo técnico jurídico que está haciendo como la sombrilla en la cual participamos por instrucciones del gobernador de Cundinamarca y de la alcaldesa de Bogotá, la doctora Adriana Córdoba, la doctora Patricia González, la doctora Olga Lucía Velázquez, mi persona. Y pues somos ahí como el equipo técnico que estamos ayudando a pedalear. De verdad que muchas gracias al CIDER por esta gran iniciativa y por este foro tan académico y tan interesante. El panel 2 se llama Retos y Oportunidades de la Integración Regional. Es un panel muy interesante y va a ser creo que muy productivo porque dentro de los panelistas que ya los voy a presentar, tenemos a los representantes de los dos legislativos que van a jugar un rol muy importante en este proceso. Me refiero a Julián Espinosa, concejal de Bogotá, que es delegado de la Comisión Accidental a Prefectos de Integración Regional y que sin duda en el Consejo de Bogotá es el grupo de concejales que lideran cuál va a ser la posición, porque al final del día es el Consejo y la Asamblea y van a ser los consejos municipales los que aprueban o no la entrada de los entes territoriales a la región metropolitana. Y por el otro lado tenemos a Víctor Julián Sánchez, que juega exactamente el mismo rol que Julián Espinosa en el Consejo, esta vez como diputado de la Asamblea Departamental. Nos van a acompañar también en el foro David Cardona, que hace parte del equipo técnico de nuestra representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Hubertus. David pues también ha mostrado un liderazgo muy importante en estos procesos. Me dijeron que no gastará tiempo dando la extensa hoja de vida de nuestros participantes para optimizar el tiempo del foro. Y también nos acompaña una mujer que es un activo para este territorio, que es la doctora Carmenza Saldías. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí de su trabajo, de sus productos, de su trayectoria. Y sin duda pues tenemos un panel de primera línea para atender este tema, retos y oportunidades de la integración regional. Yo quisiera dar un trícito de contexto para introducir a una pregunta orientadora y darle el tiempo a los panelistas. Y es un poco lo que he visto estos meses y en mi cabeza he resumido como en tres cosas muy puntuales lo que me parece relevante. La primera categoría es que yo creo que aquí el problema o la dificultad o lo que tenemos que hacer no está en la categoría del qué, sino está en la categoría del cómo. Es decir, el qué realmente está claro, realmente hay estudios, hay experiencias, se puede hacer en bear market, hay una cantidad de insumos y esto no se ha logrado materializar a través de los lustros, no porque no se tenga claro el qué, el qué está claro. Y definitivamente es el cómo en el que hoy se presenta, como dicen los gringos, un momentum muy especial. Una relación entre los mandatarios, una actitud, una necesidad, una voluntad, una confianza que antes no existía. Y ese momentum permite permite que el cómo empiece a tener unas tonalidades de todos por igual, de cosas no negociables, de prioridades para poder avanzar y luego atacar los temas más complejos. Y esa categoría del cómo, pues me parece que es fundamental que todos la estamos teniendo ya claro en este punto. Mi segunda categoría mental es el tema de esa voluntad que se está mutando rápidamente en confianza. Antes había la voluntad tanto de la alcaldesa como del gobernador y yo creo que con el transcurso de las semanas esa voluntad se ha convertido, ha mutado en confianza. Y ahí yo creo que jugamos un rol muy importante los que estamos en este proceso. Tanto de hacer hechos concretos que le muestren a los municipios y a las personas lo que significa actuar como región y sin lugar a duda en el tema pedagógico, porque la gente no entiende que es una región metropolitana. No le interesa, no la no la cacha, no logra verbalizar e interiorizar y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo de empatía para poder traducir a, yo le digo al Pachuno, traducir al Pachuno porque yo soy de Pacho, traducir al común y corriente para que la gente entienda lo que es región metropolitana. Y esa falta de claridad es la que permite que algunos mitos hagan carrera. Personas que no están de acuerdo con el proceso logren, no sé si de buena fe o de mala fe o por razones políticas o razones técnicas, hacer carrera a ciertos mitos, como que la región metropolitana busca urbanizar la sabana o como que aquí lo que se quiere es minar la autonomía municipal o aquí lo que se quiere es anexar a los municipios a Bogotá. Una cantidad de cosas que no son ciertas, pero que van haciendo carreras en la medida y por eso es que es tan oportuno este tipo de actividades como las que estamos haciendo en el día de hoy. Y llego a mi tercer punto en mi mapa mental para hacer la pregunta orientadora y es que eso nos invita a ser muy pragmáticos. Es poder decirle a las personas con ejemplos claros, muy concretamente, qué cosas se van a poder hacer con la región metropolitana que hoy no se pueden hacer, qué cosas es mejor hacerlas en conjunto que de manera individual, cuáles han sido los costos de haber actuado de manera separada los últimos 50 años entre Bogotá y Cundinamarca y por qué hoy, si lo hacemos juntos, se van a poder eliminar problemas o facilitar cosas. Entonces, esto es fundamental. Yo trato de explicar, por ejemplo, el tema del mercatón que lo mencionó la alcaldesa, lo mencionó Patricia y es uno de los ejemplos más recientes que tenemos de las cosas que se pueden hacer como región. Lograr que los campesinos de Cundinamarca vendieran tres y cuatro veces el precio de sus productos de lo que normalmente se lo venden a un intermediario y lograr que el bogotano haya comprado un 10% menos, gracias a que los secretarios de agricultura y Bogotá lograron hacer una actividad de integración a través de una plataforma digital mercadoscampesinos.gov.co, se convierte en un símbolo. Más allá del resultado de la actividad, es a la gente, dice, el campesino dice, ah, ok, gracias a la región y a que abastecimiento es un hecho metropolitano, yo voy a poder llegar a mi consumidor final con menos intermediario, incrementar el precio de venta y por ende mi utilidad. Eso es región metropolitana. Entonces, he dicho tremendo carretazo para decirle a los panelistas que un poco nos traten de verbalizar qué se beneficiaría a la gente con la región metropolitana, cómo empáticamente logramos bajar una capa y decirle a la comunidad que nos escucha cuáles cosas se pueden hacer con región metropolitana que hoy no. Entonces, con ese contexto le doy la palabra a David, está primero la lista acá sin ninguna razón, para que nos haga una intervención de 10 minutos según la agenda, luego le pediría al favor al doctor Julián Espinosa, luego Víctor Sánchez y luego la doctora Carmenza Saldíaz. Adelante, David. Perfecto, muchas gracias César y muchas gracias al CIDER por organizar este poro y por la invitación. Yo quisiera dividir la intervención en dos momentos muy importantes. El primer momento tiene que ver con la formulación de la ley orgánica a la que nos estamos enfrentando en este momento y el segundo momento más ese carril de la vida real, que es el que usted describe de manera muy importante como el momento en el que las personas tienen mayor relación y involucra mayor dinámicas de vida de la población de la región metropolitana. En ese primer momento quisiera hacer énfasis en una cosa muy importante y es que lo que la gente más espera de este primer momento de participación ciudadana es que estas más de 35 audiencias que se están realizando entre municipios, provincias, localidades de Bogotá, se vean reflejadas efectivamente en la formulación de la ley orgánica. Que básicamente sus ideas se puedan ver reflejadas en lo que se va a proponer y no sean únicamente ideas al aire. Esto tiene que ver todo con la participación absolutamente incidente que debe tener la comunidad en el proceso tanto de formulación ya como de ejecución de la misma región metropolitana. Por otro lado, tenemos una responsabilidad gigante por armonizar, como usted lo decía muy bien César, un montón de intenciones distintas que teníamos en el territorio. Y cuando hablo de intenciones distintas era las necesidades particulares con las que llegaba la gobernación o con las que llega la gobernación puntualmente a la región metropolitana, con las que llega la alcaldía, con las que llegan los consejos municipales, con las que llega la asamblea, con las que llegan los demás municipios de Cundinamarca y con las que llega toda la comunidad y poderlas armonizar en una figura que sea ágil y que nos permita poder ejecutar y poder desarrollar realmente muchos de los temas que venimos pensando a largo plazo para la región. Diciendo este primer momento, agotado este primer momento, sobre la formulación de la ley orgánica donde claramente debemos desarrollar o estamos desarrollando ese proceso de sistematización que Patricia lo describía generalmente en el panel anterior, que está en este momento en cabeza de la Secretaría de Planación, de la Gobernación de Cundinamarca y apoyado también por el Congreso de la República, poder desarrollar ese proceso de sistematización que nos permita crear una ruta crítica entre las intervenciones ciudadanas y la formulación particular del articulado de la ley. Esto por un lado. Por el otro lado, como usted nos preguntaba, nos tenemos que ir al carril de la vida real y es para qué sirve la región y qué le duele a la gente, qué necesidades realmente puede solucionar la región metropolitana. Acá tenemos la primera, que yo creo que es un reto como marco para nosotros muy importante y es aportar al proceso de descentralización en Colombia. Tanto toda la región metropolitana de Bogotá con Cundinamarca es el mayor contribuyente de este país en materia de tributos, es la superficie comercial más importante de todo Colombia y claramente siempre hemos tenido ese problema donde todo el mundo dice que todo se centraliza en Bogotá cuando realmente tenemos también muchos problemas de coordinación y de desarrollo autónomo de muchos de los recursos que la región recauda y que pues claramente tendría mucha capacidad para poderlos ejecutar y llevar a cabo. Diciendo esto, quisiera focalizar en unos temas bien importantes. Hay unos hechos metropolitanos y regionales que, dada la naturaleza de esta figura, nos permite tener ambos dentro de esta misma configuración y nos permite empezar a pensarnos nada, no únicamente en una figura de integración regional que esté hablando entre los municipios de condición de borde de la región metropolitana como históricamente había sido y como era el cuello, la camisa de acero que tenían las áreas metropolitanas, sino que nos permite pensar en otro, en otra escala. Y de ahí que podamos involucrar hechos regionales tan importantes como la soberanía alimentaria, como el manejo ambiental a una escala muchísimo más amplia, pensar en la planeación ambiental en torno a las cuencas de los ríos, pensar en otros esquemas de planeación totalmente diferenciales a los que nos permite únicamente una conurbación. Ahí tenemos un reto bien importante también por materializar esa ampliación de escala y esa definición todavía no muy detallada de cuál sería exactamente el polígono de la región metropolitana de Bogotá con Cundinamarca. Dicho esto, hay unos hechos metropolitanos que son absolutamente evidentes en esta región y que todos naturalmente los hemos visto en las audiencias públicas que llevamos hasta la fecha. Uno de estos es el tema de movilidad y transporte. La articulación en materia de movilidad es fundamental tanto para los habitantes de Bogotá como para los habitantes de Cundinamarca. Hay visiones que tenemos que aprender a conciliar nosotros mismos en el territorio como habitantes de Bogotá. Claramente hay personas que tienen una visión del territorio donde se desarrolla por medio de infraestructura pesada, por medio de otro tipo de equipamientos de crecimiento. Y hay personas que simplemente están hablando en materia de conservación. Esta región tendrá que aprender a generar, a mitigar el impacto negativo que pueda tener sobre el ecosistema trabajando de manera articulada, pero a también poder desarrollar los mínimos con los que esta región pueda funcionar de manera muchísimo más eficiente. Entonces, ahí tenemos uno que es muy claro, que es el tema de transporte. Cuando lo hablamos, cuando lo miramos de manera más detallada, por ejemplo, el tema de movilidad y transporte, nos podemos dar cuenta que gran parte de las competencias en materia de movilidad y transporte en la actualidad reposan en el Ministerio de Transporte y que la región claramente tiene toda la capacidad de poder prestar, en muchos casos, mejor servicio y mejores decisiones porque conoce este territorio. Entonces, simplemente como poder poner un ejemplo muy particular de la toma de decisiones y de esa posible sesión de competencias a las que tenemos que empezar a pensar, tanto como región metropolitana y como ciudadanos de esta región. Por otro lado, quisiera hacer un énfasis bien importante en los temas ambientales y ecosistémicos. Históricamente, nosotros hemos tenido dificultades para tramitar el tema ambiental. Cuando estábamos en el trámite, digamos, de la región metropolitana, una de las grandes discusiones fue la existencia de la figura de la CAR. En ningún momento, los representantes de Bogotá y Cundinamarca decidieron que la CAR se eliminara o que el presupuesto de la CAR se eliminara porque entendían la prioridad importante de esa planeación ambiental de manera mucho más ampliada. Muchas personas han hablado de modificaciones a la CAR, muy seguramente, y eventualmente se tendrán que hacer modificaciones a las corporaciones ambientales en Colombia, pero tenemos que pensar o aplicar o irnos en esta lógica de poder pensar este territorio de manera mucho más estructural. Por otro lado, gran parte de ese avance que ustedes vienen realizando dentro de la Alcaldía con los temas de abastecimiento nos dan también pie para formular proyectos y formular programas que nos permitan desarrollar de manera más adecuada esa relación entre la ruralidad de la región y las zonas urbanas de la región, reconociendo siempre esta capacidad de consumo, pero reconociendo también la capacidad de producción que tiene nuestra región. Entonces, ahí nos encontramos con otro hecho bien particular de articulación. Y no quisiera terminar sin hablar de esa relación con las otras escalas de planeación que existen en este territorio, particularmente con la RAPI. O sea, cuando estamos hablando de integración regional, las figuras que existen constitucionalmente en el artículo 325, como está aprobado en este momento para Bogotá y su región, son la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, que todo este panel ha tratado de ilustrar a grandes rasgos el alcance de esta región. Y por otro lado, la región central que está conformada por la RAPI, que son Bogotá más los cinco departamentos. Estas dos entidades no podrán competir en funciones y de ahí también que los ciudadanos puedan esperar claramente tener una región mucho más competitiva, mucho más articulada, poder tomar decisiones de manera mucho más conjuntas y no pensarnos únicamente en Bogotá como este territorio aparte, que está aislado de todo el territorio, y Cundinamarca como otro ente totalmente aparte, como otros intentos que hemos intentado crear de integración. Ya para concluir, quisiera dejar por hecho que el proceso de participación dentro de la formulación misma de la ley orgánica es fundamental, pero más fundamental que el proceso de participación para la formulación de la ley, es el proceso de participación para la toma de decisiones de la región. Que esto es una de las diferencias importantes que tenemos con las áreas metropolitanas. El acto legislativo es explícito en que la región metropolitana deberá definir un mecanismo de participación en la toma de decisiones también de la gobernanza de esta figura, y ahí uno de los grandes retos que tenemos y es cómo creamos una gobernanza de muchos actores. Y gran parte de este panel es la representación de todos los actores que están en este territorio, adicional a todos los actores ciudadanos que vienen interviniendo de manera muy activa y a los que enormemente les agradecemos la cantidad de propuestas ciudadanas que nos han llegado y la cantidad de intervenciones que hemos recibido a lo largo de todo este proceso de participación. Entonces yo dejaría ahí César para darle paso al siguiente panelista. Gracias, David. Julián. Hola César, buenas tardes a todas las personas del panel, Universidad de Los Andes, todos los invitados. Creo que la pertinencia de esta parte del panel es supremamente alta porque es la que nos dice efectivamente para qué sirve una región metropolitana y cómo le hacemos traducible eso al ciudadano del común. Yo creo que grandes problemas que ha tenido anteriores intentos de unidad en materia de región metropolitana ha sido precisamente que no se le ha hecho traducible al grueso de la población. Por eso creo que lo que se hizo en materia constitucional y las ventajas que se otorgó en este acto legislativo fueron supremamente importantes porque eso permitió la materialización de la integración regional entre Bogotá y Cundinamarca tras casi 30 años de intentos fallidos. Como bien han dicho tanto la alcaldesa como el gobernador como otros panelistas, pues esto va a generar una eficiencia del gasto y de uso de los recursos públicos y por supuesto se va a promover la concertación y ejecución de proyectos estratégicos que dada su dimensión y alcance difícilmente se podrían hacer en un solo territorio. Yo creo que lo más importante en esto es poner ejemplos muy puntuales de qué serviría hacer en materia de integración social, regional. Por ejemplo, empecemos con el tema del transporte. Si uno mira una ciudad como París, una ciudad como París tiene un número de habitantes relativamente bajo. Estamos hablando que llega casi a 4 millones de habitantes, pero con área metropolitana llega a casi 14 millones de habitantes. Es decir, las líneas férreas y la posibilidad que tiene París de comunicarse con toda la área metropolitana de esa ciudad le permite la interconexión bajo no solo el esquema de la densificación urbana en el entorno exclusivo de París. Entonces, para eso, la alcaldesa y el gobernador han planteado una estrategia que me parece fundamental y es creemos la empresa regional de transporte que se tiene tanto en Cundinamarca como en Bogotá en torno a una sola forma de transporte de todos los ciudadanos. Es decir, el Regiotram, lo que será el Metro de Bogotá, Transmilenio y todo su sistema integrado de transporte público, inclusive todos los buses intermunicipales deben... Parece que se me cortó. Mil discursos. Sí, un minuto sin escucharte para que repitas, por favor. Un minuto. Ay, escucha, bueno, estar aproximadamente utilizando dos o tres transportes para llegar a su lugar de destino si viene de algún municipio de Cundinamarca para llegar a Bogotá. Entonces, claro, ¿dónde se materializa esa ventaja en términos de transporte? Que si hay una empresa regional de transporte, esa empresa regional de transporte debería tener una única tarifa, un único pasaje para abordar los buses intermunicipales, para abordar el regiotramo, para abordar el metro de Bogotá, para abordar el Transmilenio y todo el sistema integrado de transporte público. Por eso, uno de los grandes retos de esa empresa regional de transporte es la integración tarifaria, porque cuando uno dice, ¿para qué sirve la integración regional al ciudadano a pie? Ah, para que si usted vive en Funza, vive en Mosquera, vive en Soacha, vive en Chía, vive en Cajicá, con uno solo pasaje pueda llegar al centro de Bogotá y devolverse y que eso le facilite tanto temas económicos como la logística en términos de transporte. Creo que eso es algo que le serviría muchísimo a todos los municipios cercanos a la ciudad de Bogotá y les daría calidad de vida a esas personas. Recordemos que acá hay municipios en los cuales la gente pernocta, pero desarrolla sus labores día en la ciudad de Bogotá. Entonces, el tema de transporte se le vuelve una cosa supremamente compleja. Diariamente tres horas para ir a un lado y tres horas para volver. Es realmente un tema de calidad de vida absolutamente nefasto. Entonces, si podemos materializar esta idea con la región metropolitana, pues es algo estupendo. Materialicemos una segunda idea, el tema de seguridad. Estuvimos con nuestro con nuestro gobernador Nicolás García, con nuestra alcaldesa Claudia López, con el diputado Perico, con muchas personas en el borde de la despensa y el bar y León 13, o sea, el límite entre Bosa y Soacha. Es hoy por hoy uno de los grandes asentaderos de bandas criminales. Bandas criminales que operan con facilidad en ese borde entre Bogotá y Cundinamarca, entre Bogotá y Soacha, precisamente porque la policía bogotana no puede pasar al territorio de Cundinamarca, de Soacha en este caso y la de Soacha no pasa a la de Bogotá. El ciudadano del común lo único que ve es que hay unas placas que son las de las direcciones que cambian de color, unas son cafecitas, las otras son amarillas, pero en realidad el ciudadano no percibe la diferencia, pero para la policía sí hay una gran diferencia y es que del otro lado no es su jurisdicción. Entonces, esto facilita la creación de crímenes. en esa zona de borde hoy están asentados el cartel de Sinaloa. Hay grandes bandas que se dedican al narcotráfico, ya no microtráfico y por supuesto hay muchísimos temas de seguridad que son complejos en la ciudad, en esa zona. Entonces, materializar una región metropolitana acaba con esos bordes en términos de seguridad. Por lo tanto, podría unificar un cuerpo único de policía que permitiría utilizar independiente de la frontera y actuar independiente de la frontera tanto del lado de Soacha como del lado de Bogotá. Eso materializaría por supuesto el tema de la región metropolitana. Algo que es clave para materializar ¿cuáles son los elementos puntuales que podríamos generar en términos de desarrollo económico? Efectivamente, entre Bogotá y Cundinamarca hay un 30% de PIB del país. Es una cosa gigantesca. 25% Bogotá, 5% Cundinamarca. Ahora, ¿cómo puede Bogotá apoyar a Cundinamarca en términos de desarrollo económico? Potenciemos el turismo. Generemos una ruta turística que vaya desde Bogotá hasta la Catedral de Sal por ejemplo y que eso genere que las personas que aterricen en el aeropuerto El Dorado inmediatamente tengan un abordaje turístico para empezar a distribuir temas hacia los municipios de borde que tienen este tema tan importante para su desarrollo económico. ¿Qué se puede potenciar el tema de desarrollo económico en Bogotá? Ah, bueno, generemos acá la reactivación del parque tecnológico de innovación y busquemos que entre Bogotá y Cundinamarca gestemos oportunidades para que ese parque tecnológico tenga asiduos visitantes y por supuesto desarrollo para las personas de los municipios y las personas de Bogotá. son temas claves que pueden generar oportunidades en materia de integración regional. Nosotros en Bogotá tenemos el botadero de Doña Juana. Es un botadero que hace muchos años ya no le cabe un centímetro de residuos y le seguimos y le seguimos echando. Acá no ha habido la posibilidad de empezar a modernizar el tema de los residuos sólidos. Hay plantas de residuos sólidos como la planta Leipzig que no desperdicia una gota de basura y que a través de eso genera posibilidades de generación de energía. ¿Por qué no empezamos a pensar una planta de residuos sólidos para Bogotá y Cundinamarca que además empiece con temas de desarrollo tecnológico desde el primer día? Que no tenga problemas de olores pero que además involucre a la ciudadanía y que se determine cuáles son los beneficios que va a tener el lugar donde va a tener esa disposición para asumir el tema de residuos ese es un tema súper importante. Tema de servicios públicos la gente en Cundinamarca la gente en Caicá la gente en Chía la gente en Mosquera sufre sufre realmente por el abastecimiento de agua tienen lugares en los cuales no hay la suficiente presión y en estos municipios ha habido mucha densificación se han hecho muchísimos apartamentos pero no les llega el agua suficiente ¿por qué? porque el acueducto de Bogotá tiene un diámetro de tubos diferente a el que llega a los municipios si nosotros creamos la empresa regional del agua esas personas que viven allá van a tener el beneficio de tener una mejor calidad de agua con más presión que tengan menos cortes de agua y por supuesto esa empresa regional del agua tendría entre comillas nuevos clientes para poder ofertar sus servicios y ampliar su portafolio hay que definir por ejemplo si la ETV puede tener un alcance regional un alcance que sería supremamente importante en la medida en que podamos extender las telecomunicaciones públicas también a las diferentes partes de Cundinamarca extendiendo la posibilidad de que tengan fibra óptica como lo tiene hoy la ETV ese es un alcance supremamente importante y finalmente que ya lo habían tocado lo tocó César al principio de su intervención y es el tema de seguridad alimentaria ¿cómo hacemos para que los campesinos de Cundinamarca ganen más dinero ganen precios ganen lo justo por la producción agrícola que hacen y al usuario final le llegue el producto a un precio también razonable eliminando la intermediación de esa manera generando posibilidad de disponibilidad de abastecimiento y rompiendo como se dice con los mercados campesinos rompiendo un poco ese tema de la intermediación damos mayor posibilidad de acceso de aprovechamiento inocuidad y calidad de los productos para que el usuario final tenga un mejor costo de ese alimento pero que el productor se le pague mejor cada uno de los alimentos yo creo que eso es un tema a grosso modo de lo que uno podría abordar ventajas en materia de integración regional para decirle a la gente que necesitamos una región metropolitana fuerte para decirle a la gente que necesitamos que este acto que esta ley orgánica se dé pronto en el Congreso de la República y que defina por supuesto cuáles son las reglas de juego para que un departamento como Cundinamarca los municipios y Bogotá se afilen a esa región metropolitana es muy importante decantar esas reglas de juego porque por supuesto las dudas que muchas personas tienen de la ausencia de control político pueden ser reales pero hay muchas propuestas que permiten materializar la posibilidad de que haya una presencia del Consejo Bogotá de la Asamblea de Cundinamarca de los municipios en un ente de control creado para esa región metropolitana recién creada yo creo que por este lado puedo ir dejando César y a todo el panel que les agradezco muchísimo su atención en el panel muy valioso concejal yo pienso que usted ha logrado ver traducir al pachuno muchos de los puntos para que la gente realmente logre entender qué es esto o sea quién dice que quién dice que o sea uno de los problemas de Bogotá debería ser la siembra de sus productos en Cundinamarca porque es que el 41% de la alimentación de Bogotá proviene de Cundinamarca entonces obviamente es un problema de la política pública de seguridad alimentaria de Bogotá qué se siembra cómo se siembra la calidad la oportunidad etcétera quién dice que no es un problema de competitividad de Bogotá el puerto seco y mojado en Puerto Salgar y el dragado del río Magdalena cuando que por esa vía podríamos disminuir los cortos de exportaciones e importaciones en más de un 20% entonces una cosa adicional la combinación de Bogotá y el posible uso del río Bogotá se da en Bogotá no necesitamos integración regional para descontaminar el río Bogotá y descontaminar el río Bogotá podemos promover un eje de desarrollo a partir de ese fluvial para Bogotá y la región como sucede en múltiples fuentes hídricas del mundo que atraviesan ciudades entonces ese es un tema muy importante también para el desarrollo muchas gracias bueno esto está interesantísimo algún día tendremos que meter un módulo donde le respondamos esta misma pregunta a los municipios qué gana un municipio montándose en la región metropolitana cuánto le vale cuánto pierde etcétera bueno le damos el paso ahora a otro estudiante ilustre del SIDER al doctor Víctor Julián Perico a nuestro diputado muchas gracias doctor Perico adelante César buenos días para usted por supuesto para todos los compañeros panelistas para David por supuesto a mi tocayo amigo al concejal Julián un saludo especial hoy naturalmente como miembro de esta alma mater como lo ha sido la universidad de los Andes como ha sido el SIDER y por supuesto con el compromiso nato que hoy tiene Cundinamarca frente al tema de la región metropolitana para nadie es un secreto que esa confianza y esa voluntad que se ha desprendido de parte del gobernador de Cundinamarca de Nicolás García y naturalmente de la alcaldesa mayor de Bogotá lo que ha generado es hoy poder tener este tipo de discusiones es hoy poder tener este tipo de encuentros de foros y sobre todo el tipo de avance que naturalmente se ha logrado se ha logrado en materia de constituirnos en el primer acuerdo regional metropolitano que existe al menos en lo que conocemos en América Latina pero que también por supuesto genera un acelerado proceso en el Congreso de la República con el acto legislativo y que hoy naturalmente nos convoca frente a la ley orgánica y a los beneficios que tendrá la comunidad no solo del departamento de Cundinamarca de sus 116 municipios sino también naturalmente de el distrito capital y cuando nos llevamos a aterrizar el tema como decía usted César a llevarlo a menos técnica y tal vez mucho más pasión en el ejercicio de cuál será el beneficio que tendrá cada una de las comunidades cada uno de los habitantes de esta región de los más de 12 13 millones de habitantes que cohabitamos este territorio pues nos corresponde también decir que esto ya arrancó tal vez sin tener conformada la región y cuando digo ya arrancó es porque esas voluntades esas confianzas que se han tenido desde la alcaldía mayor de Bogotá y por supuesto desde la gobernación de Cundinamarca nos llevó a tener un encuentro hace muy poco en donde la gobernación de Cundinamarca y por supuesto la alcaldía de Bogotá firmaron acuerdo para poder tener la posibilidad de llevar a cabo esa vía que tanto soluciona todos los temas de Sabana entre Suba y Cota una solución que realmente en lo no administrativo conjunto que se tenía con el Distrito Capital pues no hubiera podido avanzar hoy los habitantes del municipio de Suacha tenemos la oportunidad de decir que naturalmente Bogotá nos va a ayudar a solucionar el trancón de la autopista sur enmarcado bajo el intercambiador 230 mil millones de pesos que colocará Bogotá bajo regalías y que Cundinamarca la gobernación del departamento colocará 30 mil millones de pesos eso es lo que realmente va a permitir que se constituya la región metropolitana que se traduce en esas soluciones regionales con celeridad administrativa hasta hace muy poco hasta algunos gobiernos César y por supuesto a todos los que nos acompañan desde las diferentes plataformas sociales pues tener los acuerdos políticos de gobierno y los acuerdos por supuesto administrativos era una situación absolutamente difícil y es lo que realmente hoy va a permitir lograr la región metropolitana usted lo mencionaba muy bien César hace un instante cuando abría el panel y un tercer tema natural y que por supuesto será demasiado importante es el tema del abastecimiento hasta hace unos años veníamos con un ejercicio muy claro y por supuesto que se ha comenzado a institucionalizar y que nos hace falta institucionalizarlo desde la región metropolitana como lo es todo el tema de abastecimiento todo lo que se hacía con mercados campesinos y que este año pudimos fortalecer a través del proceso de la Mercator y allí tuvimos la oportunidad de fortalecer el productor de Cundinamarca pero también darle unos beneficios unos alivios en materia económica en materia de lo que corresponde a la economía familiar a muchos habitantes del distrito que por supuesto tuvieron la oportunidad de recibir este tipo de ayudas eso es lo que realmente se configura en la región metropolitana eso es lo que realmente traducirá en beneficios a cada uno de los habitantes y entonces nos corresponde pensar en ese antes y después de la región en qué es lo que estamos haciendo ahora que nos está motivando y nos está llevando a constituirnos como región en donde por supuesto tendrá la participación el distrito capital la gobernación de Cundinamarca y en el deseo de los cundinamarqueses está que los 116 municipios sin exclusión de ninguno participen no solo es todos los que colindan y conurban con Bogotá sino son los 116 municipios que habitamos el departamento de Cundinamarca y allí naturalmente pues habrán varias cosas y Julián lo manifestaba muy bien una de ellas y la primera está en lo que configura la autoridad regional de movilidad los habitantes de Soacha hoy sufren y lo digo en carne propia por ser habitante de este bello municipio hoy sufrimos cada uno o dos de enero cuando desde Bogotá se decreta el aumento de la tarifa que surge de el transporte masivo transmilenio pues cuando tenemos una autoridad regional en movilidad podemos revisar temas como lo que hablaba Julián en la integración de la tarifa hoy en el gran proyecto intermunicipal el primer tren intermunicipal del país iniciará en Cundinamarca desde Pacatativá pero tendremos la oportunidad de que de las 11 estaciones tan solo 3 o 4 están configuradas en Cundinamarca el resto servirán como un soporte para la localidad de Fontibón que hoy no tiene servicio de SITP y allí tendremos que comenzar a pensar en esa tarifa unificada en esa integración tarifaria que seguramente César y compañeros panelistas es lo que nos denota como región el poder estar en Bogotá trasladarse desde el regio subirse a Transmilenio con el mismo ticket que se canceló el poder tener la oportunidad de tomar en otras localidades que existen en el SITP y tener la misma por supuesto sujeto en materia de tarifa lo segundo que me parece absolutamente importante es el tema de servicios públicos acá venimos en un escenario en donde naturalmente cada uno de los municipios tiene en su esencia y en su desarrollo administrativo una empresa de servicios públicos pero gran parte de la prestación y operación de los servicios públicos de la región lo hace Bogotá y allí tenemos que pensar en economías de escala en cómo lograr hacer con mayor eficiencia sobre todo la prestación de los mismos pero ante todo que los derechos que se les dan las garantías que se les dan en el distrito pues también se les den a los habitantes de la región yo recuerdo hace algunos años en el gobierno de Gustavo Petro salió un programa siendo alcalde mayor de Bogotá salió un programa que era el mínimo vital del agua la operación del acueducto de Bogotá es la misma en Soacha pero los estratos beneficiados en Bogotá no fueron beneficiados en el municipio y allí hay una clara diferencia entre la desigualdad que puede generar la prestación del servicio cuando naturalmente se debe hacer de manera equitativa y de manera igualitaria tercero el tema de seguridad hoy no solo los habitantes del municipio de Soacha y Julián decían muy bien con esa visita que hicimos en la comuna 3 allí junto con el gobernador y la alcaldesa hoy Bogotá tiene una policía metropolitana que de metropolitana no tiene absolutamente nada porque su jurisdicción se concentra en el territorio capitalino pues necesitamos naturalmente que esa policía que esa policía se configure en un escenario metropolitano y que realmente no sea la frontera la que nos divida siempre entre el delincuente que se cruza entre Soacha y Bogotá o entre Chía y Bogotá o entre Mosquera y Bogotá sino tengamos la oportunidad de que el policía trascienda la frontera y podamos unirlo con el distrito de policía de Cundinamarca y allí seguramente fortaleceríamos lo que todos los municipios de Cundinamarca reclaman y es el aumento del pie de fuerza y por último un tema en el orden ambiental la sentencia del río Bogotá le obligó a todos los municipios de la cuenca alta, media y baja del río Bogotá a hacer unas inversiones junto con Bogotá y por supuesto el departamento de Cundinamarca pero inversiones que dentro del escenario se han visto a veces disminuidas o por supuesto no se han visto integradas entre las que hacen todos los territorios ¿por qué? porque operamos en el individualismo la región nos va a permitir operar en la integración pero por supuesto también en el común acuerdo en cómo todos los entes territoriales que hacemos parte de la cuenca del río Bogotá pues hacemos esfuerzos conjuntos que nos permitan un beneficio hoy para finalizar César y compañeros panelistas hay que decir que tenemos una gran oportunidad de constituir no solo la principal región del país sino constituirnos en uno de los principales modelos de asociatividad y de integración no solo de Colombia porque seríamos el único existente sino por supuesto de América Latina a todos nuevamente por supuesto mi gratitud y desde el departamento de Cundinamarca decirles que tenemos una asamblea absolutamente unánime y comprometida con el avance y el desarrollo de la región metropolitana muchas gracias bueno muchas gracias diputado pues bueno su liderazgo y su rol no solamente se refleja en la asamblea sino también en la articulación que necesitamos tener con Soacha que es la séptima ciudad más grande del país en población y es uno de los retos más importantes para este proceso de región metropolitana bueno y aunque parezca esto un encuentro de ex alumnos del SIDER vamos a darle la palabra a la doctora Carmenza Saldías también egresada del SIDER me cuentan acá por el interno le damos la bienvenida y la palabra doctora Carmenza buenos días para los colegas panelistas y para los organizadores y para la audiencia que seguramente a esta altura la mañana está entrecansada y y llena de ideas porque en realidad la mañana ha sido bastante productiva bastante rica en experiencias y en planteamientos sobre una tarea en la que yo para empezar voy a señalar dos cosas que todo esto que se ha hecho digamos todo lo que lo que ocurre en el país no se puede olvidar que ocurre en un contexto de un país centralista donde donde todos los prejuicios las preconcepciones lo que hay de prevenciones no es tanto lo que o exclusivamente lo que ha ocurrido en la relación entre los municipios grandes medianos chiquitos ni siquiera entre los municipios y departamentos sino en lo que ha decidido digamos la nación en su entre comillas sabiduría el ordenamiento territorial la manera en que está dividido etcétera no es tanto resultado de consideraciones sobre el territorio como queda mejor aprovechado sino como ese poder nacional quedaba mejor reflejado y eso para decir que ahí está como una de las explicaciones de por qué estas tareas toman tanto tiempo y por qué yo personalmente que estoy desde el año 2001 que lo empezamos con el departamento de cundinamarca y con la car todo el debate de ciudad región trayendo actualizando un debate que había arrancado mucho antes porque eso cuando a bogotá le anexan los municipios que no es una decisión de bogotá sino de la nación de entonces bogotá entra en una situación y en unas condiciones donde empieza a tratar de inscribirse en un territorio con normas que por supuesto no estaban a su favor esto recién empieza a desatarse después del estatuto orgánico de la constitución del 91 o sea es en el marco de un debate que va poniendo de muchas maneras el territorio de presente que se logra ir avanzando hasta llegar a donde estamos y digo todo esto porque eso tiene que ver con la gente en lo cotidiano no es que no reconozca todo lo que han mencionado de cuánto puede cambiar la vida de la gente en la práctica en lo concreto al aparecer la región metropolitana pero creo que una de las cosas que yo rescataría particularmente de esta construcción que lleva años y que va a tomar todavía muchos años porque está contra unas inercias de la historia reciente que son fuertes y es que lo que va pasando en estos debates es que la sociedad regional la ciudadanía de mil maneras va desarrollando nuevos lenguajes va desarrollando nuevas maneras como de ponerse al día con el mundo y en casos como estos que puede incluso ser como pionera para posicionar ideas formas de organizarse formas de leer las propuestas de la sostenibilidad las ideas sobre habitar el territorio de mejor manera vivir de manera más digna o sea que todas estas ideas son ideas que van como actualizando lo que la sociedad piensa y lo digo concretamente porque hace 20 años y creo que Claudia Hoshino y muchos de los que están aquí darán fe de lo que estoy diciendo estos eran lenguajes ajenos a todo el mundo o sea era difícil que la gente toda coincidiera y llegara en estos escenarios a esto de que así podemos cooperar mejor cooperamos más eficientemente podemos vivir mejor y creo que eso indica que que ha habido un avance digamos en esa construcción que es como conceptual que es como como un poco en eso que llaman la superestructura que no se ve pero que de software si fiquen de eso que llamaban ahora como como toda esa construcción de que no es de la infraestructura dura sino de de una que es mucho más sutil pero que le va construyendo un lenguaje como formas de pensar nuevas formas de ver nuevas a la ciudadanía y a sus dirigencias y lo digo porque creo que estamos ante un momento en el que vamos a asimilar estamos asimilando nuevas formas de habitar de habitar el territorio y la región hace parte de eso entender que habitamos un territorio común que tenemos unas interdependencias unas complementariedades entre las zonas de grandes ciudades de medianas de pequeñas los territorios rurales esto todo es importante para que la ciudadanía la del común cobre noción de qué es lo que compartimos de cómo somos seres sociales cómo estamos ligados y no solamente ligados a la familia o ligados por unos lazos de un color o del otro a la gente sino ligados porque habitamos un lugar común porque consumimos de lugares comunes porque enriquecemos o empobrecemos depende de cómo lo hagamos esos territorios y creo que eso también se traduce si uno entiende mejor la relación con el territorio valora el lugar común también puede empezar a desarrollar esos elementos de la nueva convivencia de formas mucho más armónicas tal vez de formas mucho más civilizadas de resolver y dirimir diferencias créanme que cuando las sociedades ven que sus dirigencias no se pueden poner de acuerdo ni en lo básico pues tampoco tienen un ejemplo un referente para ver cómo aprenden en lo cotidiano a resolver cosas creo que estos acuerdos van creando en la ciudadanía la idea de que bueno de pronto si nos podemos poner de acuerdo resolver cosas en común valorar unos a otros entrar en un proceso de ganas-ganas de gana-gana entre la ciudadanía de un sector del otro de unas zonas de las ciudades de otras y empezar a vernos como realmente semejantes e iguales en esta tarea de hacer ciudad y región en conjunto y creo que eso también se va a traducir en cambios en las maneras de gobernar estamos pasando esos momentos en que unas personas por allá arriba solas se encierran en unas entidades y toman las decisiones y cada vez más y lo vemos por el avance que desde la mesa de planificación hasta ahora se ha tenido donde si algo se ha enriquecido es la consulta a la ciudadanía qué piensa la ciudadanía por dónde la ve la ciudadanía porque al final estamos construyendo una nueva manera de hacer que es una manera donde la gobernanza implica que realmente la ciudadanía no tiene un rol pasivo ni de receptor de sino que es un rol activo en la definición de todo en la medida en que ella elige a quien lo elige a quien va a ejecutar esas grandes definiciones y a que ella pone los recursos con que eso cuando una sociedad se apodera se empodera de su territorio cobra noción de su territorio cuando tiene nuevos elementos tanto por lo que recibe como señales desde los tomadores de decisiones desde los grupos donde se concertan se discuten estos temas como cuando logra que ya en la toma de decisiones su opinión su lugar también esté reconocido y se pase de momentos donde hay tomas de decisiones verticales e impositivas a construcciones colectivas pues uno dice la ciudadanía está caminando y lo que va a recibir es que va a ser ciudadanía sintonizada con el siglo XXI porque chévere que estemos 2600 metros más cerca de las estrellas pero lo que importa es que estemos más cerca de la modernidad lo que importa es que estemos más cerca de una manera civilizada más concertada más convergente más solidaria más empática entre nosotros y reconocer y lo digo porque en el contexto de la RAPE que es la gran región donde además entran otros elementos de geopolítica muy importantes pero 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 si Bogotá y Cundinamarca al armar esta región metropolitana al lograr un acuerdo entre la capital y los municipios ante lograr una apropiación del territorio que permita ordenarlo mejor tratarlo mejor vivir mejor habitarlo mejor dar más calidad de vida a todos en todas partes con patrones digamos de ocupación compartidos y demás va a ganar relevancia para en el marco de la RAPE también transmitir esas nuevas maneras de hacer en el resto de nuestra región central y además para crear un referente realmente frente a el país y frente a Latinoamérica yo creo que que Bogotá y Cundinamarca como bien se decía hace un rato sin haber hecho mucho son un territorio lleno de oportunidades y de mensajes de un buen presente y un buen futuro pero creo que articulados pueden llegar aún más lejos y creo que en ese sentido yo valoro mucho ver las nuevas generaciones a cargo de estas tareas y ver que ya no es un discurso en una mesa de planificación sobre estos temas sino que es toda una sociedad ya apropiada del debate y eso me confirma que el tema ya se apachunó como dices tú ya se logró poner al nivel de la sociedad de a pie que lo está sintiéndose muchas gracias por la invitación bueno muchas gracias me informan que después de cuatro horas aún tenemos un número muy importante de personas que nos están observando por el zoom por la página del CIDER y bueno con esto creo que sin duda es el mejor módulo del foro el mejor panel del foro este que acabamos de terminar muchas gracias a los participantes do do Gracias por ver el video.